Pa' quedarte fregada Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD Luego callao, no ando ladrando Una mala en calores, lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera Y hasta sé que eres guau guau, pero no eres vira lata Tú eres raza, rulaí, bebé, jumbo, laí Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minis y te llevo a Dubái Me encasto contigo Gracias por ver el video